Música Aquí dedicamos a tener los animalitos y los pocos animales que tenemos y entonces nosotros quedamos acá hace más de 60 años que estamos acá nosotros porque mi chica tenía cuatro años en el año 40 entonces mucho más Yo trabajaba y iba para el valle a trabajar, iba en la cordillera con mi animal y pasaba a dejar mi animalito acá y dejaba a mi hija entonces yo iba a trabajar y después de eso sacábamos leñitas con mi hija para vender y ahí vivimos Nosotros somos crianceros, vivimos de los animales tenemos acá un pozo que es donde sacan, donde bombeamos agua para darlas a los animales antes tomamos agua de ese pozo después ya no pudimos tomar más porque en el verano uno dejaba agua así en la bebedera lo que salía era, se ponía como aceitosa el agua y el agua sí tenía un gusto feo y ahí está y ahí está y ahí está Y debe ser, la vista también estoy jodida, debe ser de eso, todo eso debe ser, digo yo. Será de Virgenio, no sé. Estoy jodido de la vista. Las dos vistas, este y este, las dos. Este me agarró primero. No sé qué será que tengo, catarata, a lo mejor está saliendo. Me habían recetado lentes, pero no uso todavía lentes, por ahí uso un ratito y no uso lentes. No está acostumbrado uno. Ahora ando un poquito bien, pero andaba muy mal. Me operaron en Neuquén y después no me encontraron más enfermedad y me largaron. Hace dos años sigo que estoy enfermo. Y ahora ando un poquito mejor, sí. La primera vez me salvo era que estaba con, ¿cómo es que llaman eso? Me operaron de esa enfermedad. Y después de eso, me dijeron que tenía muchas contaminaciones de todo y qué sé yo lo que me dijeron. Y me largaron. Y se enfermó también, me chivo en verano, ya por marzo, febrero, estaban enfermos. Y yo no sé qué será. Debe ser contaminación capaz. Puede ser, digo yo, no sé. Acá sí hay varios ancianos que tienen problemas de salud, pero todos los médicos, los médicos lo único que la respuesta que dan es que no le encuentran nada. No le encuentran ninguna enfermedad, solo si le dicen que es capaz, lo preguntan de qué zona somos y le dicen que es por la contaminación de los petroleros. En la comunidad tenemos ancianos que están ciegos, nosotros no sabemos si es por la contaminación, pero creemos que es por eso. Porque tenemos niños a veces que no pueden estar allá en el lugar, no pueden estar porque llegan allá y les agarra problema respiratorio. Tenemos problemas cuando se embrazan las mujeres jóvenes que arman su hogar. A veces abortan, no sabemos por qué. Nosotros decimos que debe ser eso, debe ser la contaminación porque todos los días hay derrames. Siempre eso derrame lo toman nuestros animales. Cuando hay agua, los animales ven un poco de agua y se van todos a tomar el agua esa. Y todas estas cosas que nosotros, de nuestros animales, nos contaminamos porque ellos toman el agua contaminada y nosotros lo comemos. En el aire lo mismo, estamos ahí cerca del territorio y en el aire siempre hay olor, siempre... Más en la mañana cuando hay así medio lluvios o que está medio húmedo, el olor es peor. Yo creería que acá, viendo todo el territorio como está, esto ya no tiene solución. O sea, ya la contaminación ya está. Y por más que, digamos, o que la empresa deje de hacer pozos y esas cosas, yo ya creería que ya no. Por más que lo hagamos, siempre la contaminación es que ya está incluido. Como que ya no tiene solución. Gracias por ver el video. El yacimiento gasífero más importante de Latinoamérica está en el corazón del territorio comunitario mapuche de la comunidad Painemil y Catripaín. Con un saldo de contaminación ambiental tremendamente trágico porque la persona menos contaminada tiene 17 metales pesados en su organismo. Están ocurriendo casos de muerte donde se han descubierto, se han detectado metales pesados en la sangre. Y la última víctima fue justamente el huerquén de la comunidad de Catripaín. Falleció su mamá hace un par de meses nada más. Y eso fue lo que descubrieron los médicos cuando la examinaron. O sea, no son titulares para llamar la atención. Son una realidad absoluta. Porque hoy eso es lo que viene dejando la empresa petrolera. Contaminación, división, muerte. Tenemos una comunidad hermana que es la Catripaín, la comunidad de Loma de la Lata. Allí lo único que está quedando es muerte. Nos están matando uno a uno. Y están matando a la sociedad y hasta la economía de la gente en este caso. Cuando esta situación se va dando, se va tornando, encontramos nuestra madre, nuestra madre naturaleza, nuestra madre tierra, nuestra ñuque mapu enferma. Y como nosotros no somos aparte de la madre tierra, somos hijos de la madre tierra, somos parte de la madre tierra, a medida que se envenena nuestra madre tierra, nos vamos envenenando a nosotros también. Y a medida que se va muriendo, cada planta, cada negüen de nuestro territorio, así nos vamos muriendo nosotros. Y eso es un claro ejemplo. O sea, el hombre, el ser, es parte de esta tierra. Y a medida que se va muriendo, nos vamos muriendo de a poco también, ¿no? Nosotros hacíamos, por ejemplo, una muestra en Loma de la Lata cuando nos venían a visitar algunas autoridades internacionales, que era sacar agua de una bomba que tenía la comunidad, tirarla sobre la arena y prender un fósforo y que eso fuera, se prendiera fuego. Era como un acto de magia, ¿no? Se hicieron unos estudios hace muchos años sobre la población de la comunidad mapuche, cacchipaín y painemil, y donde se detectó que la contaminación hidrocarburífera en el organismo de las personas, en el territorio, en el agua, en el aire, estaban sobrepasadas mil veces de los valores permitidos. El gobierno y la petrolera siempre lo negaron, lo negaron y lo negaron, lo negaron, e inclusive enfrentaron a la sociedad no mapuche con los mapuches por una necesidad de trabajo, mientras que nosotros discutíamos una necesidad de vida. Y lo que está pasando ahora en Marimenuco es que existen pozos no controlados, con piletas de reflujo a cielo abierto, desde el 2008. Al lado del lago, el lago que usamos para el agua de la mayor parte de Neuquén, o sea, la mayor parte del oeste toma agua que viene del Marimenuco, que se sabe desde el 2008 que es 500 veces más tóxica que el límite para consumo humano, en donde ya las comunidades que están alrededor tienen casos de abortos espontáneos, como ceguera, sordera, cáncer de piel. Estamos ya hablando de comunidades que empiezan un proceso de extinción, producto de favorecer ese tipo de política de desarrollo extractivista. Diferentemente del genocidio, que atenta a la vida de un pueblo en todos sus aspectos culturales y biológicos, el ecocidio abarca todo el medio ambiente, y con el medio ambiente también la vida humana adentro, impidiendo el desarrollo de la vida. En el caso de la hidrofractura, tenemos como comprobado que contaminan no solo el agua, sino también el aire. Y eso es un dato muy importante, porque acá estamos en un pozo que está justo enfrente de una chacra donde se producen frutas. Así que, muy probablemente, la fruta que saldrá de esa chacra tendrá como cuantidad de importante de hidrocarburos adentro. Esto no solamente afecta a las comunidades, sino a toda la sociedad, y que podamos luchar juntos y que hoy, ya que esta nueva explotación, que viene pisoteándonos nuevamente, de poder lograr pararlo, porque en otros países se ha logrado pararlo, y si hoy no unimos todos, no solo los mapuches, sino todos, podamos lograr también parar esta explotación y que no siga avanzando. Para nosotros se nos encienden varias luces de alerta, porque acá en la provincia se está presentando de manera crítica, en bloque, a los no convencionales, como una gran alternativa de desarrollo, tanto para paliar la crisis energética, como para, en términos económicos, la provincia tenga una mayor recaudación, para que también se mantenga el empleo dentro de la industria hidrocarburífera. Se presentan todos esos aspectos positivos, pero no se está hablando de los posibles impactos. La naturaleza guarda un montón de bienes y de riquezas de las cuales no somos totalmente dueños, somos administradores, y debemos usar de esa naturaleza de acuerdo a las necesidades, y no de acuerdo a intereses. Las necesidades son una cosa, los intereses son otra cosa. Como mientras tanto nos van vendiendo la panacea de que producto de un modelo de desarrollo económico extractivista se van a mejorar las condiciones de vida, y nosotros vemos en el territorio que lo único que se genera producto de la explotación a gran escala de cada una de estas industrias extractivas, deja como saldo, primero y fundamentalmente en los pueblos indígenas, una violación al derecho territorial tremendamente grosera, imposible de saldar, contaminación en todo el espacio, una transformación de la cultura, de la relación hombre-naturaleza a la transformación de una cultura de la petrodependencia, de la megaminería-dependencia, o de la forestal-dependencia. Hoy nos están saqueando, no tengan ninguna duda. Hay que parar ese saqueo, y a partir de parar el saqueo, rediscutir qué modelo de sociedad queremos para vivir bien, y eso es un tránsito. Ese principio que tiene el pueblo indígena en general, en toda América, el principio del buen vivir, en donde el buen vivir está en relación no a lo que se tiene, sino en relación a satisfacer aquello que es básico y fundamental en la vida de la persona. Y no está en almacenar, sino en distribuir de acuerdo a las necesidades de todos. No está en el acaparar, sino está en el compartir. Y el compartir implica la conciencia de pueblo, la conciencia de hermandad, la conciencia de que nadie está del todo bien, si no están bien los que le acompañan, los que están cerca. Se está jugando el destino del planeta, hay una crisis civilizatoria. Y en ese sentido, creo que Argentina, los argentinos, con nuestra tradición, tenemos para aportar. La discusión en nosotros hoy es si se puede o no se puede. Pero no que esto es bueno. Esto es un desastre. Necesitamos darle un mensaje a toda esa dirigencia partidaria, darle un mensaje de por dónde van las prioridades que tiene la sociedad neuquina. Y creemos que si logramos tomar acuerdos firmes, vamos a poderle pegar un llamado de atención a toda la dirigencia política que hoy también está corriendo atrás de esta maravilla que nos quieren vender, de que todos los males se van a solucionar de la noche a la mañana con más explotación, con más contaminación. Cuando se contamina el agua o la tierra se contamina para todos, no solamente para los mapuches. Así que es necesario poder generar estos espacios para construir nuevos puentes, nuevas alianzas, nuevas fuerzas para defender el Hualmapu, decimos nosotros, a partir de hoy, la luz del sol en el año va a avanzar contra la oscuridad. Entonces, de la misma manera, tenemos que avanzar nosotros, el pueblo de Neuquén y el pueblo mapuche, contra la ambición, la codicia y la soberbia que están teniendo los gobernantes y las petroleras. Nosotros entendemos que todos tenemos que comprometernos. entendemos que todos los que viven aquí deben armonizarse con su entorno natural. Les pedimos que trajeran diversas semillas y nuestras autoridades las van a presentar a Itrófimuñén, a las diversas vidas que nos dan origen, que dan origen a la tierra, al aire, que dan origen al agua, para que de esa manera sean presentados en el lugar único donde están representadas todas las vidas. suscríbete, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video